Aunque algunos precios de los productos de la canasta básica presentaron una disminución en la última semana, el gas butano, quien también hace parte de ella, aumentó el precio, alcanzando los 436 córdobas el tanque de 25 libras. La canasta básica para una semana, o sea, comparándola con la semana pasada, bajó de precio, pues bajó 58 córdobas con 64 centavos. ¿Y qué productos, por ejemplo, fueron los que bajaron? Bajó el frijol, el frijol pasó de 22 a 20 córdobas. Bajó también lo que es el huevo, de 120 a 110, ¿me entiendes? Solo ahí tenés prácticamente 12 córdobas que bajó rápidamente. Por ejemplo, bajaron, por ejemplo, el tomate, bajó la cebolla, bajó la papa. Una semana, para una familia de 6 personas, 4 adultos y 2 niños. Tenemos en alimento, solo en alimento. La semana pasada estaba en 2144.86. Y ahorita, ¿cómo es? No, sí, la semana pasada estaba en 2203.50. Hoy está en 2144.86. Bajó 58.64. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de los 23 productos, nada más de alimento. La semana aumentó el gas licuado del petróleo. Y el gas licuado del petróleo es parte de la canasta básica también. Recordemos que el gas licuado del petróleo pasó prácticamente 6 semanas sin aumento. Se mantuvo, no bajó ni aumentó. Sin embargo, para esta semana, pues, sí tuvo un aumento. Por ejemplo, el de 10 libras, que costaba 177.75, hoy cuesta 180. Aumentó dos córdobas con 25 centavos. El de 25 libras, que es el que más se utiliza, que costaba 430, hoy cuesta 436. Marvin Pomares, director ejecutivo del INDEC, dijo que los precios podrían aumentar en las próximas semanas, debido a los conflictos internacionales. Mira, el problema es que en muchos de los casos, cuando aumenta el costo del gas licuado del petróleo, no aumenta acorde a esa paridad que aumenta a nivel internacional. A veces aumenta un poco más, ¿verdad? Y lo que nosotros siempre esperamos es que, si es cierto, pues, a nivel internacional está aumentando por los conflictos que hay, pues, lógicamente, que aumente, digamos, acorde a esa paridad y no se le aumente un poco más acá. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.